Este lunes arrancó en Morelia el operativo de limpieza, drenes y calles y alcantarillas para retirar diariamente al menos 30 toneladas de basura que se encuentran acumuladas en estos sitios. Se trata de sanear prácticamente la ciudad para evitar inundaciones. El 15 de mayo inicia oficialmente la temporada de lluvias. La intención es evitar que las alcantarillas se llenen de basura, de tierra, de lodo, que es la intención de que no tengamos inundaciones en la ciudad. En esta jornada participan aseo público, parques y jardines, obras públicas, municipales y la Junta Local de Caminos de Michoacán. Se busca agilizar el trabajo y equipados con diversos vehículos para hacerlo más eficiente. En promedio se recogen 1.200 toneladas de basura diariamente en la ciudad y solo 300 se reciclan. El director de SEO Público dijo que hay por lo menos 70 tiraderos clandestinos en el municipio y los ciudadanos que depositen su basura en estos sitios serán sancionados con 50 salarios mínimos. En donde se multa a los ciudadanos que los agarramos sin fragante o que de alguna manera encontramos evidencias que alguien de ellos nos dejó basura en un lugar prohibido. La jornada de limpieza, emprendida este día por las diversas dependencias municipales y estatales, concluirá una vez que termine la temporada de lluvias en el mes de noviembre. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV. ¡Gracias!